Y se fue, se fue y no, es lo que hay Es lo que hay Y bueno, pasando de esto a Internacionales Así es Que vamos a hablar de esta próxima media hora de Internacionales Así es No sé si ustedes vieron lo que acaba de hacer El mismo Sech Es que él está volando Con su disco cuarenta y dos Cuarenta y dos En Panamá En Panamá El señor Sech Siento que me gusta demasiado Y eso me tiene preocupado Pero me gusta Ay, ay, ay Pausa Sech, o sea, Sech Vayan a sus redes sociales Ya mismo que Fio ya lo vieron Sech en Ciudad de Panamá acaba de agarrar Un barco, bueno, no sé Eso sí es como ¿Cómo se le llaman a esos barcos que jalan Un catamarán Que jalan como containers y así? No, no, no Eso es un catamarán Eso es como Como Bueno, un barco de estos Como un cargador Ajá, un cargador de estos Sí, un carguero Y le puso Bueno, el disco de Sech Es una bola de béisbol Y dice cuarenta y dos Así es Es la bola de béisbol Acabe de hacer esta megabola Está en Ciudad de Panamá Y madre Que se ve desde Madre Madre Desde aquí Desde el mirador Aquí arriba Tiquicia Usted lo ve Es un buque de carga Exacto Un buque de carga Y tiene el número cuarenta y dos Y lo anduvo por toda Ciudad de Panamá Pero está gigante Es una panga Es una panga Es una eduardoño Y Sech lo que dice es que Gracias por Una eduardoño Exacto Y Sech lo que dice es Gracias por todo Gracias por todo el apoyo Y paso aquí para decirles que Esperen lo que viene En el sistema cinco cero siete O sea, Panamá Cuarenta y dos Ya llevamos dos En el top doscientos O sea Muy bien por el señor Sech Está Muy bien Sech Muy, 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 muy bien Cuarenta y dos Producción se me metió Una basura No lo voy a ayudarme Vea Sech Ya salió Ya salió Vea Ajá ¿Tengo el gorro? Sí ¿Segura? No ¿Me pica? Ay, man Se me metió un perro de Cataluña Man, Sech salió Vea, hace poco El siete de mayo Él estuvo en Jimmy Fallon Man, el programa de Jimmy Fallon Que es un programa visto Por millones de millones De millones de personas Mandado por todos lados Sech es otro que está trabajando Vea Siempre, siempre Trabaja fuerte Me encanta Me encanta la humildad del Sech Sí Me encanta la humildad del Sech Yo me considero fan Muy, muy fan de Sech De hecho De hecho yo he visto Aquí entre nos ¿Verdad? Aquí entre nos Que no se lo cuenten ahí Y si se lo cuentan ¿Dónde lo vieron en jangueo? Pues he visto que también Habla Directamente Directamente Con el señor DJ Call Ajá Con Call Aquí Exactamente Acá de Costa Rica Sí, es que Él lo Como que Y habla directamente Y con él Como estar hablando Normal De tú a tú Así normal Él tiene El enlace Y la facilidad De comunicarse con él Y pues tiene Muy buena relación Muy buena relación El señor Sech Y el señor DJ Call Saludos para el boss Where boss DJ Call Big up yourself Que pa ¿Verdad?